Ahora, recibimos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, que es una de las cooperativas que acompañamos en estos 18 años y pudimos testimoniar su gran crecimiento. ¿Qué es la Cooperativa 8 de Marzo Limitada? Lo importante es que se está acercando a la Cooperativa 8 de Marzo para cobrar su excedente, la ganancia del año, el pago que ellos habían realizado por sus créditos. Como manda la ley, se está distribuyendo y hoy empezamos a distribuir casi 15.000 millones de guaraníes acá en Casa Matriz y en las 28 sucursales al mismo tiempo. Muchos policías y muchos socios civiles viven en el interior del país y para facilitarle, entonces también hemos autorizado los directivos en general a través de una resolución del Consejo que se pague también en todas las sucursales. La cooperativa 8 de Marzo Limitada, cumpliendo con su compromiso cooperativo, realizó la entrega de 49 viviendas en la compañía Itapuamide Luque, donde entrevistamos a su presidente, abogado Carlos Núñez Agüero. Bueno, una vez más, mi saludo va para todas estas personas que están viendo el programa de Blanca Marín, en especial a los cooperativistas de la República del Paraguay. Hoy hemos cumplido con el sueño de 49 familias a quienes les hemos entregado las llaves, las llaves para hermosas casas para ocupar con su familia. Por eso yo como presidente de la cooperativa 8 de Marzo, y todos los directivos nos sentimos honrados, nos sentimos contentos, porque vivir en una casa digna, una vivienda propia, no tiene precio. Y eso nosotros estamos cumpliendo a cabalidad con el compromiso que habíamos hecho antes de ser directivos en la cooperativa 8 de Marzo, y estamos cumpliendo a rajatabla. Hoy estamos entregando 49 viviendas, reitero, todo es este fondo propio de la cooperativa 8 de Marzo, sin pedir nada a otras entidades. Estoy muy agradecida en este día tan especial con Dios, primeramente con la cooperativa 8 de Marzo, por la adjudicación de mi casa propia. Más que nada, insto a las personas, a los jóvenes, que se animen a hacer todo lo posible para tener su casa propia. Y nada más que agradecer por esta oportunidad al señor presidente de la cooperativa 8 de Marzo, y próximamente estaremos viviendo mi familia y yo en este lugar. Muchas gracias. La cooperativa 8 de Marzo Limitada realizó su acto solidario de la cooperativa en tu barrio, en la compañía Pueblito de San José de los Arroyos. Bueno, la grata presencia del director de la Escuela San Antonio de Padua, el profesor Carlos Acosta. Bueno, muchas gracias por tu presencia, la coordinación general de todos estos servicios que ofrece la cooperativa 8 de Marzo, aquí en este hermoso lugar, Pueblito. Bueno, director, ¿qué le parece toda esta asistencia para profesores, alumnos y familiares que viven acá en la zona? Muy buenos días, comisario. Para mí es un honor, como director de esta institución, de recibirles la cooperativa en tu barrio, que ofrece la cooperativa 8 de Marzo, es de vital importancia. Somos bendecidos porque sabemos que Paraguay es grande y la cooperativa 8 de Marzo se extiende de norte, sur, este y a oeste. Y por haber elegido esta comunidad, la Colonia Presidente Franco, y en especial Pueblito, San Antonio y esta escuela. que lo que están haciendo, lo que brindan es de vital importancia porque bien sabemos que teníamos la pandemia, después la influenza, la sequía, y no circula la plata. Vamos a decir que no circula, no hay plata, entonces este beneficio que brinda la cooperativa 8 de Marzo, la cooperativa en tu barrio es muy importante porque brinda no solo en la salud, en la peluquería, en la sedulación, entonces la gente aprovecha y agradece de corazón por estos gestos que están haciendo y ojalá que no sea la última vez que esto se repita, comisario. Decía una persona muy conocida, actual presidente de la cooperativa 8 de Marzo, que él lo hace con gusto, más todavía con gente a quien conoce, a quien debe, y por sobre todo las cosas de NIR en una institución tan cara a su sentimiento, él dijo, bueno, vamos a irnos a la compañía Pueblito para que de esa manera verle a mi gente y saludarle y llevarle estos lindos regalos en este tiempo, como usted acaba de mencionar, de mucha necesidad. ¿Qué le parece el criterio o la humildad de don Carlos Núñez Agüero? Bueno, no tengo palabras para el presidente. El presidente es un tipo que ama a su pueblo, que ama lo que hace y vive lo que hace. Entonces, como dije, para nosotros es un honor, es un privilegio. No solo al presidente le queremos agradecer, sino a toda la comitiva, a todos los doctores, a los que trabajan en la cooperativa, en fin, a todos. Y bueno, ya ven ustedes la gente cómo concurren, entonces somos muy agradecidos y somos muy bendecidos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Totalmente gratis. Aparte de eso, hay la ovulada Torcuera, la O怎么了, la vacunación, mi tabi licenciada, una oportunidad más de poder dar una asistencia integral aquí en la compañía Pueblito de San José de los Arroyos Sí comisario estamos con diferentes especialidades de pediatría ginecología, vacunación odontología, sedulación para toda la comunidad Dígame tenemos previsto como estaba comentando que están cumpliendo un calendario de actividades cooperativas en tu barrio, en este caso que se trasladarán con la misma asistencia en otras localidades Sí, está previsto un calendario de actividades que vamos a estar organizando en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país Una pequeña pausa y ya volvemos con más Cotton Magazine 0981 40 45 15 No se muevan Ya volvemos